Full Eléctricos, hoy nos vamos a la Ciudad de México. Estamos saliendo de Guadalajara en dirección Ciudad de México para asistir al evento nacional de Tesla Owners México 2024. Si tienes un Tesla y vives en México, te recomiendo que te unas al Club de Tesla Owners México. Ahora sí, saliendo de Guadalajara, son las 10 de la mañana. Debemos estar en el supercargador de Morelia a las 12 y 50. Son unas 3 horas. Y estamos saliendo de Guadalajara con un 94% de batería después de hacer un par de paradas que tuve que hacer. Según el coche, llegamos a Morelia con un 27% de batería. Y cargando 25 minutos, podríamos llegar a la Ciudad de México con un 17% de batería. Recuerden que el navegador de Tesla siempre intenta que hagamos el viaje de la manera más eficiente posible, con lo cual los tiempos de carga son los justos. Para que podamos llegar al destino. En México, yo recomiendo siempre cargar un poco más. Por si hay alguna contingencia, algún imprevisto en la carretera. Pues que tengamos ese margen de carga y no tengamos problemas. Bueno, vamos a 90 km por hora. Porque vamos con Salvador, ahí va adelante, en el Model 3 azul. Y él tiene un Model 3 Standard Range. Al llevar un Standard Range, tiene que cuidar un poco más el rango. Y por ese motivo, en este tramo de carretera vamos a 90 km. Yendo a esta velocidad, nos dice que llegamos con un 32% de batería a Morelia. Este es uno de los motivos por los que siempre recomiendo que de ser posible, en México, y si vas a necesitar el coche para viajar, te vayas por una versión Long Range. Ya sea del Model 3 o del Model Y. Pero si vas a viajar y tu economía te lo permite, mi recomendación es siempre irte por una versión Long Range. Para tener más libertad a la hora de viajar. Ya sabemos que en México, lamentablemente, la infraestructura de carga, pues deja un poco crecer. Ahora vamos en Autopilot y definitivamente se ha vuelto mucho más sensible este control de atención que tenemos en Tesla. No sé si saben, pero tenemos una cámara en el habitáculo que controla la atención que prestamos a la carretera. Con el tiempo, esto se ha vuelto mucho más estricto y ahora debemos estar prestando atención todo el tiempo para que no nos llame la atención el coche y nos pida que toquemos el volante. Vamos a aprovechar, vamos a probar aquí el cambio de carril. Recuerden que tenemos el piloto automático mejorado y podemos hacer cambio de carril automático. Ponemos la direccional y de acá apliquemos una ligera fuerza y el coche hace el cambio de carril de manera automática. Y este podría ser uno de los factores a considerar para adquirir este paquete de Autopilot mejorado, este cambio automático de carril en carretera. Sí mejora un poco la experiencia de conducir en carretera en Autopilot, pero pues no sé, no sé si compensa el costo. Díganme ustedes qué opinan. La verdad funciona muy bien, es muy preciso, no es temeroso al hacer el cambio de carril, simplemente si tiene el espacio pues lo hace de manera bastante natural, pero pues bueno, no sé. Ustedes díganme. Ya me castigo el Autopilot y ya no puedo usarlo por el resto de este viaje. Me siento castigado ahora mismo. Dime en comentarios qué opinas de esta medida de seguridad que ha tenido que implementar Tesla y de este castigo que nos pone el coche por no prestar la suficiente atención a la carretera. Aquí está pasando algo muy interesante. Cuando salimos de Guadalajara, el coche nos decía que llegaríamos a Morelia con un 25% aproximadamente. Ahora mismo nos está diciendo que vamos a llegar a Morelia con un 42%. Es casi un 20% más de lo que nos había proyectado en un inicio. ¿Y esto por qué? Porque vamos a una velocidad muy tranquila. Vamos a 90 kilómetros, 190, estamos en ese rango de velocidad. Es por esto que siempre que me preguntan sobre el tema del rango y la autonomía, etc., les respondo que es muy relativo. Uno le puede sacar al coche casi la autonomía que quiera. Estarán pensando, bueno, pero vas a tardar mucho más, qué flojera hacer un viaje tan lento. Pues no hay mucha diferencia en cuanto a tiempos. Saliendo de Guadalajara a una velocidad de 120, 130 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad promedio a la que se suele viajar en México, me decía que llegaríamos a Morelia a las 12.55 aproximadamente. Yendo a esta velocidad, evidentemente ha recalculado, y ahora me dice que vamos a llegar a la 1.04, 1.05. Hay una diferencia de 10 minutos. ¿10 minutos en un trayecto de 3 horas? Pues yo diría que es prácticamente insignificante. No sé a ustedes qué opinan. Los leo en comentarios. Parada técnica, pasando el primer peaje. 10 minutos y seguimos viaje. Al haber hecho una parada, nos debería dejar usar el autopilot. Vamos a ver si es cierto. Autopilot funcionando. Y esto, pues, podría ser un hack si vas en un trayecto en carretera y el autopilot te penaliza. Solo tienes que hacer una parada, poner el coche en parking, bajarte, subirte, y ya esto te debe permitir volver a usar el autopilot en el resto del trayecto. Vamos en una vía de 90 kilómetros por hora, vamos a 95 kilómetros por hora, y nos pasan camiones por la izquierda. A mí me impresiona que eso suceda. Me acabo de percatar de algo que no sabía, y es que el autopilot es capaz de mover el coche dentro del carril para evitar obstáculos. Vamos por el carril derecho porque vamos a bajas velocidades en autovía, y cada vez que hay un auto en el arsén, el coche se mueve un poco hacia la izquierda dentro del carril, evidentemente, para dejar más espacio con el coche que está estacionado en el arsén. No sabía que el autopilot hacía este tipo de maniobras. Me parece muy bien. La verdad me parece algo muy natural. Me gusta. Bien. Hay un vehículo en el arsén, y vamos a ver si se puede notar el ajuste que hace el piloto automático dentro del carril. No sé si lo notaron, pero esto me ha llamado bastante la atención, de manera positiva, evidentemente. Aquí vamos a vuelta de rueda, 35 kilómetros por hora por un desvío que han hecho aquí en la carretera. Supongo que estarán reparando la otra vía. Estas son las cosas que pueden suceder cuando hacemos un viaje y que no podemos evitar de ninguna manera. Resulta que la mejor manera de ir con el autopilot es llevar la mano en el volante. Esta es la manera para la que está pensada este sistema de asistencia a la conducción, e insisto, es una asistencia avanzada a la conducción, y pues está pensado para que vayamos conduciendo de esta forma, con al menos una mano en el volante, si no las dos, que sería incluso mejor, y que vayamos prestando atención a la carretera. Si vamos de esta manera, con una mano en el volante al menos, no nos molesta para nada. Claro, si ya soltamos el volante, nos relajamos, empezamos a grabar porque nos creemos youtubers, pues entonces el coche comienza a molestarnos, digamos, y a pedirnos que prestemos atención a la carretera, que toquemos el volante, etc. Ahora ha empezado a llover otra vez, vamos en autopilot, 111 kilómetros por hora, pero lo que les quiero mostrar son los limpia para brisas. Creo que con las últimas actualizaciones están funcionando bastante mejor, al menos es mi percepción. O sea, ahora estamos saliendo de la lluvia fuerte, vamos a ver si bajan la velocidad automáticamente, ahí está, ya comienzan a bajar la velocidad y pues todo el trayecto ha estado lloviendo, llueve, para de llover, etc. Y la verdad, han funcionado bastante, bastante bien. O sea, creo que ha mejorado bastante el algoritmo. Ahí está lloviendo un poquito más fuerte ahora y pues ya ven, aumenta la velocidad, para, limpia, pues la verdad, limpia cuando se necesita. Bueno, ahora sí, ya llegando al supercargador de Morelia, estamos apenas a 1.8 kilómetros del supercargador. Ok, tenemos que entrar por aquí a la izquierda. Estamos en la entrada del aeropuerto de Morelia. Y pues esta es la vuelta que hay que dar para llegar al supercargador. Ya los logro ver ahí. Esto es un hotel, es el hotel del aeropuerto. Y aquí encontramos los supercargadores. Vamos a ver el consumo que tuvimos desde la última carga. Aquí pone desde la última carga 297 kilómetros, 44 kilowatt para un consumo promedio de 150 watts por kilómetro. Vamos a ver cuánto hizo Chava en su Model 3. A ver, vamos a ver ¿cuál consumo tuviste Chava? Cuéntame. Aquí, pues venimos a trayecto. 5% salimos al 100 en Guadalajara. Es un SR, que es el de la batería chica, pero es posible llegar a un jalón. Aquí a Morelia, aquí nos vamos a ¿energía? Vete a trayecto que fue lo que grabé yo en el mío. Pícale ahí a las tarjetitas para que te vayas a la pantalla. Ahí pícale. Y ahí desde la última carga, ¿qué dices? Last charge, gastamos 38 kilowatt ahora, 131 watts por kilómetro. Ok. Es bastante eficiente porque pues es ligerito. Súper eficiente. Este de la batería. Yo hice 150 watts por kilómetro. Es también muy eficiente para hacer todo el motor. Bueno, pues vamos a enchufarnos. Y vamos a ver qué potencia de carga nos da. Bien, aquí me dice el coche que en 25 minutos podríamos continuar el trayecto. Vamos a ver a cuánto logramos cargar. 172 kilowatt. Bien. Vamos a comer algo y seguimos viaje. Bueno, fulleléctricos en Morelia. Aquí estamos cargando y a punto de continuar camino. Ya estoy con un 97%. Podríamos haber retomado la carretera desde hace ya algún rato. Pero bueno, nos estábamos comiendo un sándwich y esto es lo que pasa luego que todo el mundo le tiene miedo al tiempo de carga. Pero si haces una parada en lo que vas al baño tomas algo te pides algo de comer pues ya el coche está totalmente listo para seguir. Seguimos a Temazcal 5 creo que se llama. Y como Tesla pretende que hagamos el viaje de la manera más eficiente posible pues nos pone aquí que ya estamos listos para continuar. Esto es un mensaje que apareció aquí desde hace ya bastante rato. Pero bueno, como estábamos comiendo algo nos vamos con más carga de la necesaria. Si decidiéramos partir directo hacia nuestro destino llegaríamos con un 49% de batería. Pero como Chava va en un Model 3 Standard Range vamos a parar en Temazcal 5 Entonces vamos a poner aquí añadir parada carga y vamos a poner Temazcal 5 Agregar parada una hora 22 minutos hasta Temazcal 5 y ya después continuamos a nuestro hotel. Aquí me dice que en Temazcal 5 no necesito cargar me pone aquí cero minutos pero bueno evidentemente si vamos y vamos a cargar. El desvío desde la carretera hasta el supercargador de Morelia es de aproximadamente unos 7 kilómetros más o menos. Es una carretera muy fácil está muy bien además está muy bien la carretera y tal o sea no se tarda mucho pero bueno tener en cuenta que tenemos que añadirle unos 7 kilómetros 7 kilómetros y medio en cada sentido o sea para entrar y luego para salir y regresar a la carretera. Detalle importante al salirnos de la carretera para entrar a Morelia a cargar tenemos que pagar peaje y para salir otra vez a la carretera pues tenemos que volver a pagar peaje. O sea 24 pesos para entrar a Morelia y 24 pesos para salir de Morelia. Súmale 48 pesos a lo que te pueda costar la carga aquí en Morelia. Bueno ahora ya vamos sobrados de rango y podemos ir a un mejor ritmo digamos. Un piso antes del séptimo cielo se abrió el ascensor Está un poco rara la entrada aquí al supercargador un poco no bastante aquí venden cosas es una callecita muy secundaria no sé si habrá otra entrada o qué pasó aquí sí está bien raro esto por lo visto el supercargador está del otro lado de la autovía y pues esta es la vuelta que hay que dar para poder cruzar estos señores por lo visto se han quedado ahí vamos a pasar apretadito el paso bonita vuelta ahora y entonces llegamos al supercargador de Temaz Calcingo creo que lo estoy hay algo de tráfico aquí café kilómetro 118 bueno les estoy enseñando la vuelta para cuando ustedes vengan aquí sepan por dónde bueno aquí tenemos un Honda ocupando un espacio y por suerte hay una persona aquí que está cuidando los espacios para que podamos cargar muchas gracias porque por lo visto aquí sí es necesario y aquí la gente no respeta a los supercargadores ¿no? mira ya tienen una persona que tienen conos entonces ya es gran ventaja eso es ganancia a mí el mío me dice que aquí tengo que estar cero minutos full eléctricos pues ahora sí destino final ciudad de México ya la siguiente parada va a ser en el hotel cargamos hasta el 100% cargamos hasta el 100% porque paramos a comer de hecho tuve que levantarme de la comida y mover el coche porque llegó al 100% antes de que pudiera yo terminar de comer y bueno esto nos da carga suficiente para llegar estar tranquilos en la ciudad de México en teoría llegamos en teoría llegamos con un 76% nos va a sobrar carga y también en teoría en el hotel debemos tener cargador el tiempo pues parece que va a volver a llover y vamos a ver cómo se conduce en la ciudad de México esta es mi primera visita a la ciudad de México con el Tesla a ver qué nos espera se nos pasó una salida nos equivocamos y aquí es donde viene muy útil esta nueva barra de progreso que ha añadido Tesla en su navegador que ahora les muestro bueno ahí en la barra de progreso podemos ver que casi al final de la ruta nos va a tocar algo de atasco supongo que la parte azul es lo que nos queda de carretera y entrando a Ciudad de México pues ya empiezan los atascos que conocemos de la Ciudad de México está lloviendo mucho aquí para entrar ya casi a la Ciudad de México estamos a 37 kilómetros del destino pero nos marca una hora y ocho minutos o sea que vamos a tener un ratito aquí para poder llegar y pues efectivamente aquí nos encontramos con tráfico muy pesado para entrar en la Ciudad de México bueno full eléctricos ya llegamos al hotel aquí tenemos dos cargadores Tesla aquí hay un colega que por cierto no está conectado supongo que se le habrá olvidado y del otro lado tenemos un cargador genérico J1772 bien las instalaciones del hotel bien los estacionamientos amplios bueno full eléctricos ya estoy en el hotel ahora hacerme un corte de cabello que está ahí en un restaurante japonés en el hotel y la entrada pues es una barbería muy ad hoc con mi profesión real que tiene que ver con temas de belleza me ha llamado la atención ya estamos en Ciudad de México espero que te haya gustado el vídeo y nosotros nos vemos en un próximo vídeo un abrazo chau chau